¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Señores! Un saludo muy especial para ustedes Una bendición especial Para la gente que siempre está apoyando Que está tirando buena vibra Porque si usted avienta buena vibra Buena vibra va a tener Adivine dónde estoy, estoy en Ciudad del Guaro Creo que este día Va a ser duplex, duplex De Ciudad del Guaro, increíblemente Vamos a buscar Un... Hoy esta calle está más estrechita Ya se las voy a enseñar Porque han como intentado Hacer una ciclovía aquí ¿Qué pasó con eso? Vamos a buscar el parqueo aquel ¿Te acordás? Dale, dale Aquí está en ese Después del camión Ajá Entonces andamos buscando Quiero mostrarles cómo está Ciudad del Guaro Ahorita, porque hay mucha gente ¿Cuándo vas a venir a Ciudad del Guaro? Y yo siempre he dicho Ah, ir a Ciudad del Guaro Solo hay Guaro Solo hay Este... Cantinas No sé por qué Siempre tengo ese concepto Pero Quiero mostrarles Cómo está Ciudad del Guaro Y He traído Un muchacho aquí Porque saben Me hubiera zampar una cantina ahorita Ponerme bien a mona con los chamacos Así que Se viene Esto se va a descontrolar Bien, a ver ¿Qué vamos a llevar ahora? Uy Bien, señores Quiero mostrarles Estoy en Ciudad delgado Creo que me voy a echar la caminada Para que ustedes vean cómo está Me voy a echar la caminada Hasta el parque Han hecho un redondel Han hecho una ciclovía Que es algo que antes No existía No miro que esté funcionando Pero En algún momento Funciona la ciclovía ¿Ah? ¿Me estamos a entrevistar? No No Ah, me gusta ¿Funciona o no funciona? No Para justo Mira Qué complicado ahora Este Parquearse por acá Por cierto Y Y no, no funciona Ah, me gusta ¿Y el redondel? Puta Coco Puta Ah, pues está jodido Ciudad delgado Gracias Bien, vamos a averiguar Yo Fíjate que yo vi El Yo que paso para allá Para Soya Me fijé que habían hecho Un redondel El cual al principio Yo no le hacía mucho sentido La verdad No sé ¿Qué pedo ahí con mi amigo? Saludos ahí pues Así que vamos a caminar Para que pueda ocupar Hola Hola Señor ¿En algún momento funciona la ciclovía? No Ah, pues la ciclovía creo que Exacta No sé Hace estorbo Ah, hace estorbo De verdad Y en algún momento Este Funciona nunca Está jodido entonces así pues Porque Este Que paloma Que paloma esto pues Si no funciona la ciclovía ¿Qué vamos a hacer? Valió verde Eh ¿Qué onda? ¿Ustedes en algún momento han visto Si funciona la ciclovía? ¡Bichas! Y ustedes como que Esta es como que Si el plan control territorial cayó No hombre Bueno Andamos viendo aquí Andamos En las calles de Ciudad Delgado La gente anda Anda feliz Estoy viendo la cantina Y la cantina Ey amigo Y la cantina ¿Dónde está? Que ando un bote Para reventármelo ¿A dónde está? Pero ya no dice cantina Ahí 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 Ey Sigue siendo cantina ahí Sí Sí Para ahí voy Aquí anda Aquí anda el guaro Vaya ¿Ha visto en algún momento Funcionar la ciclovía usted? Ahí está O es ciclomoto ¿Quién se forró los motos? ¿He visto? Ah nuevo Sí mi amor En algún momento ¿Ha visto la ciclovía usted Funcionar? ¿Cómo? ¿La ciclovía ¿La ha visto funcionar usted? Nunca se ha venido Va Vamos Tenga señora No Es que no hay donde botar esto Ya lo vale ¿Vale? Bueno ¿Cómo es claro? Es ciclomoto ¿Eh? ¿Vale? Vaya ya vimos Vaya ya vimos Ya vimos a donde está La 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 Yo creo que ayuda a verse más Más estético Pero no miro No lo miro No estoy viendo lo funcional Tampoco el video es de la ciclovía Así que Lo que pasa es que es lo primero que va a preguntar la gente Va Es que la ciclovía Está funcionando A la madre ¿Qué es eso? ¿Funciona la ciclovía o no? No ¿No funciona? A la puta ¿Y el redondel? El redondel trabaja un gas A la puta ¿Qué pasó en algo? Vamos a salir A la puta Sí, mira A ver Píxeles De palomas Mira ahí la piz De soncores A ver Es que yo ahorita Como no sé ¿Te has fijado Que un verde de bolos hay aquí? Ah, sí Ciudad del Paro Y Ciudad del... Vaya, ves que no solo soy yo De los maricones Ah, cariño Felicinova A ver Gusto Quiero mostrarles Porque la gente Tal vez en algún momento Eh... Ha pasado ya un buen rato Que no viene a Ciudad del Guaro Sí Estamos Prácticamente grabando Cómo está este asunto acá Yo te dije que el redondel No se me hacía mucho a mí Pero ¿Quién era yo para juzgar? Ah, mira Hacerle un zoom ahí Esos licuados Son los que estaban en la esquina Los mismos son Para que los... Puta ¿Se acuerdan que aquí Eran bien famosos Unos jugos Que estaban ahí en la esquina No sé si se han pasado para acá Pero ahora venden pupusas Juzgos licuados de frío Mira, grandes ¡Wow! Estamos con todo Sí, yo ando en un intercambio ¿Cómo se llama? Un intercambio social Se llama Porque yo traigo de mi guaro Y ellos me van a ver de su guaro Miren, miren Este es el fuerte del redondel Mira Aunque usted no lo crea Aquí cabía un redondel Y una ciclovía Y usted no se había dado cuenta Ya me iba a caer Bueno, miren Esta es la placita de Ciudad Delgado Este es El redondel Yo creo que sí funciona Algo ordiena Lo que pasa es que Una falta de costumbre Sí Lo que miro es que han quitado Todos los negocios Que estaban En la calle No sé si se habían fijado Pero no hay ningún negocio En la calle Y aquí han puesto Estas cosas Como quien dice O parado O parado Vean cómo está Esta es la Este se hizo bien Bien famoso Un tiempo Porque lo partieron en dos Y se hizo un grande Fije No sé si ustedes se recuerdan Que creo que el alcalde En ese tiempo No sé quién era Lo partió en dos Para Este Reubicarlo Porque ese estaba más allá Entonces Pero él no dijo Miren No No emitió un comunicado Y la gente Que es Este La gente católica Puta Lo 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 Saltó Increíblemente No sé si ustedes se recuerdan Por favor Comenten en ese momento Cuando partieron en dos Al hermano Monseñor Entonces Te vete a taparlo Si vas a hacer una obra Como esa Lo tapas Y lo trabajas Pero ellos Solo venían con la sierra Y lo partieron en dos Entonces Fui a un sacrilegio Bien paloma Así que Pero y ese es mercado De adentro Ese es el mercado Sí Ah Venden una comida Bien paloma Pero como ahorita Lo que andamos buscando Es el intercambio De Guaro Vamos a ir por la cantina Señores Asombren Como está ahorita Ah Mira Aquí había Aquí había Una Todavía estaba lleno De ventas Ventas de Bueno Allá hay un Allá hay una Hace un son allá En mi vida Me había fijado Que allá hay un Este Un billar ¿Qué onda? Hay un billar ¿Dónde es Chato? ¡Ven a chupar! Puta Si yo sé que Todos son bolos Ah pues ahí Todo eso estaba lleno De Estaba lleno De gente Que vendía Tortillas Tortillas Y pan francés Y papitas Y todo eso Pero era bien común Porque estaban Las tortillas ¿Se van a poner A verga? Sí Sí Entonces Yo Bien Y entonces Lo voy a poner A verga A cerote Ok Vamos allá En el peligro Y no se apartan Vamos a ver Una foto Quieren Me he encontrado Por cierto Un viejo amigo No, no, no Historias Historias de Ciudad Delgado Por cierto Este Es un lugar Donde vos puedes encontrar Bastante información Sobre Ciudad Delgado Este más Se va a meter A lugares Donde yo no me metería Aquí en Ciudad Delgado Pero Como vengo Al intercambio Aparte de ver El redondel No sé si vos Puedes emitir Alguna Algún Porque he venido Preguntando Y hay gente Que no le gusta Hay gente Que le gusta Que si funciona Que no funciona Pero vos Sos el más indicado Creo Para decir No, no decimos nada ¿De qué? Sobre el redondel Sobre el redondel Y la ciclovía Pues fíjate que sí Ha generado Cierto contratiempo Hay gente que se queja Sobre todo Los que desde allá Sin embargo Si te fijas Ha generado Un poco de orden Se ve un poquito Más ordenadito Ya parece Ciudad Y realmente Es cuestión Creo yo De educación Ahí la gente Debo saber Te fijas Es lo positivo Que la gente Le se den el paso A la gente Están saludando No le se dieron el paso Si no que Si hay gente Que te da O sea que Hay contratiempo Por el tráfico Yo creo que Hasta vos Te incomoda También Pero yo creo Que aquí siempre Es así El tráfico Sí Siempre había sido Porque si te fijas Aquí se encontraba El que venía Hacia la troncala El que venía A la troncala El que iba Para esta calle Entonces Había un tráfico Algo pesado Pero ahora Si te fijas El tema De la reubicación Entonces No es solo Es al nivel De De San Salvador Miro de que Han tomado el modelo Bastantes Bastantes alcaldías Por ejemplo Yo Ajá No y fíjate Que yo estaba viendo Que ya estaba lleno De negocios Yo no me había fijado Que allá había un billar Ni una farmacia Hasta ahora Sí Fíjate que De hecho Eso es lo que Van a pintar Unos murales Por todo esto De acá Lo van a poner Por allá Ya pintaron Van a hacer Mural por ahí Aquí la fachada Del mercado También Ya está un poco Acomodado Todo Y aquí había Otro poco De ventas También Que han sido Ordenadas Reubicadas En el mercado O sea El mercado Está verde Un día Me voy a dar Una vuelta Pero ahorita Vengo Un intercambio Social No sé No sé Si vos Como gran Conocer Ciudad Delgado Conocés Alguna cantina Por acá Fíjate Que hay una Aquí En la calle Gloria Ajusta A unos 50 Pasos Acá Vamos Sin miedo Nosotras Nosotros Sobre La ciclovía No sé O sea Aquí es donde Estaba todo esto estaba lleno de ventas de torta pero también están ahí pero que están expandidos y antes de pasar por aquí es solo un carril pero nada más esperar llegar aquí la mano se ha ido comprando a más que pedir boquita a más que pedir boquita a más que pedir boquita a más que la mano ahí va a ser casi tan bonito ahí está el músico esperate que lo que pasa es que fue la música y ya hablamos ahí ya le voy a decir que se venga para acá aquí pero ahí mucho gusto ahorita hay una reunión ahí pero estoy muy triste porque no sé con quién compartir mi botella yo no sé con quién compartir mi botella no tengo amigos o sea lamentablemente me siento muy triste porque no tengo con quién compartir mi alcohol así es el alcohol de salvador papito estamos en el sistema de salvador o sea cree que puede ser mi amigo usted sí pues sí va pero media vez no está el alcohol bueno puede estar en el movimiento ajá pero cada cosa que somos amigos está en crisis ah forever forever cabalos pero usted también le entra puede ser venga le entra al alcohol ajá ajá mire aquí estamos vamos a ver